Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, empezando la semana. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben, ya saben que los llevo en mi cora-cora. Corazón, pues. Vamos a empezar rápidamente porque les cuento, para las amantes y novias de Harry Styles, ya lo encontraron con Olivia Wilde en un yate besándose. Así que las que pensaban casarse con él, van a tener que esperar un poquito hasta que esta relación se termine, o se casen y se divorcien, una de dos. Estamos reafirmando entonces la relación que tienen, o el amorío, y ya nos quedó claro que todo lo de Luis se acabó, se terminó. Lo único bueno que saco de todo esto es que nos dejaron un hijo perdido, ¿ah? Se parece un poquito, ¿no? Tenemos un consuelo entonces. Vamos a continuar porque vemos a la charlieperreadora.com Lo que pasa es que la charlie ha sorprendido a sus seguidores, porque ahora está más activa en las redes sociales, con movimientos un poco más agresivos, que la gente decía, charlie, tú no eres así. Esperen, 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 esperen. Sí, así como lo oyen, están criticando a charlie por bailar perreos. Ahí me comentan, no es como el perreo de Lady, pero es un perreo. Yo sé, es superior el perreo de Lady, todavía no lo supero. Tengo que ir hasta terapia por eso. Y a qué viene la crítica es porque su público es infantil, es juvenil y como que no está dando un buen ejemplo. Igualito criticaban a Addison al comienzo y después, como ella nos hizo caso, lo dejaron de hacer. Igual aquí su cuñado, Noah Beck, la defiende. Ustedes necesitan dejar vivir. La pobre chica respira mal y ustedes tienen algo que decir. Y esta era la casa de un amigo en la que estábamos, ¿no? Un club. Porque justo en este video habían comentado que ella cómo entró a la discoteca si tiene 17 años. Igual que la Fer, me imagino, ¿no? Con contactos, como me dijeron por ahí. Yo no le veo nada de malo que la charla esté bailando. Además está con su hermana, con sus amigos, con sus amigas de toda la vida. Lo que sí no me pareció nada nadita fue que Dixie se sintió bastante incómoda en estas imágenes. Su cara me parece de incomodidad, no sé si estoy mal interpretando. En los comentarios también colocaban dónde estaba Noah, porque ese chico como que se pasó de la raya. El chico se hace llamar Lil Baby. Y a mí sí me parece que se pasó de lanza. Pero también podemos ir por el lado que fue casualidad y no se dio cuenta. Igual la cara de Dixie fue de incomodidad total. Regresando a un tema un poco más delicado, pues lamentablemente Joss quedó encerrada, amigos. Igual piensan que sus abogados la pueden sacar en unos meses, al igual que pasó con Eliazar, que ella salió libre, by the way. Y ya que a Joss la metieron por difundir contenido prohibido, pues están recordando que también deberían encerrar a Lisbeth Rodríguez, porque ella difundió el video prohibido de Juan de Dios Pantoja y esta chica, a la cual le preguntan por qué no ha hecho nada con la chica que difundió su video. Y ella dice que le llegará el karma, o sea, no tiene ninguna intención de tomar acciones legales contra nadie. Igual dicen que el que también debería estar preocupado si esta chica llega a tomar alguna acción es Juan de Dios porque ella era menor de edad en el video. Donde también entra Juan de Dios en el asunto, es que están diciendo que Kenya Oz también debería tomar acciones contra él y Katea Block por el mismo motivo que encerraron a Joss. Así parece que nos quedamos sin youtubers. Pero la cosa está seria si esto llega a pasar. Y ya que hablamos de Kenya con Kim, dicen en este video que ellas están juntas. Y la verdad, amigos, yo a esa chica no le veo Kim por ningún lado. Tal vez el color del cabello, pero después nada, nada, nada de pirinaca. ¿Quién será? Pero Kim no creo que sea. Pasamos a la sección HLC. Sí, la que decía que se iba, pero no se iba, pero en realidad no se iba y no se fue. Ustedes me entienden, o sea, I am fair. Se fue de TikTok unos minutos, pero sí estaba bien enojada porque le borraron sus videos, amigos. Por ejemplo, este video fue borrado. Y es más, en este video justo, justo, ella dice si alguien quiere bailar bachata con ella si se ofrecen. Y a gusto de frente dice no. Entonces, desde ahí uno decía, algo está pasando. Y sí estaba pasando algo. Porque parece que estos dos tórtolos medios tóxicos, como ellos mismos se llaman, se pelearon. Una, ¿por qué decimos eso? Porque se dejaron de seguir. Eso está grave ya. Borraron fotos. Eso ya está pésimo. Y encima borraron TikToks. No, ya puede morirse. Entonces la cosa está seria. La Fer estaba súper triste. Es más, le hicieron un edit tan bonito con el a gusto y ya pone, por favor que no le hagan esos edits si quieren verla bien nuevamente. Como que le chocó un poquito. Y me dicen, te falé esta descripción y yo a ver qué dice. Y pone un video donde dice de cuándo era feliz. O sea, sí estaba triste la chica. Sí se había peleado feo. Pero, ¿por qué se había peleado? No lo sabemos. Tal vez era porque colaboró con Monstru y Luca. ¿Se acuerdan de él? El chico dijo que jamás colaboraría con la Ian Fer. Porque ellos también como que tenían ahí una peleita. Ya que Luca quería entrarle ahí con la Fer. Y la Fer lo rechazó un poquito. Un poquito bastante. Y Luca pues no le gustó la idea. Y ahí empezaron a tirarse unas indirectas. Pero ahora como dicen, espera lo inesperado. Colaboraron. Aunque no se sabe si por eso fue la pelea. Igual la Fer puso en Twitter. No volveré a presumirte. Y el Augusto vaya, vaya. Por ahí una chica le dice, pero Fer, ¿qué te pasa? Si Augusto era el que te presumía también. No puedes decir eso. Sí, la verdad es que sí se veían muy bien juntos. Y hace unas pocas horas, pues Augusto seguía subiendo videos con Fer. Yo creo que sí le tomó interés. Si no que nos diga a su hermano. Porque él debe saber qué onda con esta relación. ¿Qué opinas de Fer y Augusto? No puedo opinar nada de mi hermano con Fer. Porque no sé, en realidad. No sé 100% cuál es la relación. Que tienen. Yo pienso que son como mejores amigos, ¿no? Ustedes qué piensan. Bueno, no nos dijo mucho. Igual dice que no sabe de nada. Que son amigos nomás. La Fer parece que ya se le pasó un poco la tristeza. Porque le dedica un TikTok a gusto. Y le dice, bien por ti, mano. Bien por ti te puede decir. Es que Olivia nunca falla. Ustedes dicen, vuelven o no vuelven. Debe ser una peleita nada más, dirán ustedes. Pero esa vez se metió su mamá. O sea, la mamá de Fer. Y pone, el que hace sufrir a mi hija es porque no tiene cerebro menos. No tiene cerebro menos. No tiene cerebro menos. ¡Ah! Menos corazón. Acá dice que es la mamá de Fer. Y yo digo, la mamá de Fer se llama la regalona 3.0. Medio turbio, ¿no? Pero bueno. La está defendiendo. La está defendiendo. Así que a gusto no te metas. Porque ya la familia te va a dar tas, tas, tas. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Pues bueno. Acá les vengo a aclarar unas dudas que seguro ustedes tienen. Acá se lo voy a explicar todo. Mientras el Rod Contreras estaba haciendo el TikTok y el tren de la mamá Pantoja. Y la mamá también le comenta. Uy, qué raro porque así se llama su canción. Le preguntan así al Rod de frente. Tú y Carol son novios, ¿verdad? Dime la verdad, mano. No nos vengas a mentir. Ya, dilo. Entonces el Rod dice, no, ja, ja, ja. No, ja, ja, ja. O sea que no, amigos. ¿Y por qué vamos a esta pregunta? Porque se estaba diciendo de que en el cumpleaños de Carol el Rod le iba a pedir la mano. Bueno, no. Que sean novios. Ya me fui ya. Me fui lejos. Y estos dos empezaron a jugar con el asunto. Todo daba a entender que sí eran novios. Primero, él pone, tengo novia. Y ella pone 4 de julio como si fuera una fecha súper especial. ¿No? Y ella misma dice que ya tiene novio. ¿Por qué ya no me quedes, Carol? Porque ya tengo novio. Después el Rod contrario la pone justo. Festejando la cumpleañera cuando estaban hablando del cumpleaños de Carol. Que habíamos dicho en el video pasado que esta fecha no era los cumpleaños. La cosa es que sí lo festejaron bien. Sea o no sea el cumpleaños verdadero. Pero se fueron de party. Como para no perder la costumbre, ya saben. Es más, la Carol defendía su relación, ¿no? Porque le ponían edits donde Rod estaba bailando solo. Y Rod acompañado con Carol. Y colocaban cuál de los dos prefieren. Y ella misma dijo, conmigo, mano. Bailando conmigo, ¿ok? Y ya por último se fueron ya de lanza. Porque dijeron que la Carol estaba embarazada. Solo porque le vieron un poquito de pancita. Y la verdad yo no le veo pancita por ningún lado a esta mujer. Les puede caer o no les puede caer. Pero Regia está. Pero después que armaron todo esto, el Rod recientemente dijo, no manos. No, no hay nada. Ay, estos chicos confundiendo a la juventud. Y yo no sé qué traen ahora que todos tienen segundas cuentas. El Rod Contreras ya tiene su segunda cuenta. Donde creo que se sienten más libres los chicos, ¿no? Hasta JJ lo vacila. Dice, espero que tú seas mejor que el Rod Contreras. Que no seas tan sobrado, tan creído. Y la que tienen también segunda cuenta es Dome Lipa. Creo que ellos se sienten más contentos ya con su gente en esta segunda cuenta. Porque solamente es gente que quiere seguirlos. No que va ahí a tirarle cosas. Pero bueno. La Dome pues estaba en una entrevista. O en una conversación. Y le preguntan por la mantequilla. Y la Dome, ¿qué diablos es la mantequilla? ¿Qué es eso, manos? Hasta que les explicaron que la mantequilla era la Karol. No entiendo por qué dicen mantequilla. Ah, ¿por la canción de BTS, güey? ¿Butter? No, es que dice Dome te cae la mantequilla. ¿Por qué le dicen mantequilla? No es que mantequilla le dicen a Karol. Pero no sé por qué. He estado viendo esos comentarios. ¿Alguien me explica qué está pasando? Es amor. Oye, estoy haciendo chines de TikTok. Ahorita me voy a meter a YouTube. Solita se iba a meter en una polémica. Pero ya que le preguntaron, dijo que le caía bien. ¿Le caía bien Karol? Sí. A mí sí. Ana creo que no la conoce. No. Pero estas respuestas son raras. Es como, ¿te cae alguien? Sí. Y ya está. O sea, es súper corto. ¿No? Sí, ya. Sí. Ya. Siguiente pregunta. Son raras las respuestas. Un poco cortante, ¿no? Y para no perder la costumbre, el juego de cazar y matar nunca está de más. Ok. Uy, hasta le dio la tos. Le dio la tos. Ok. Mato a George. Me doy un beso con Gaciel, pero de amigos. Y me caso con Tego. Ya, que sean felices todos. Así como es feliz Ignacia con Kevlex. Porque parecen felices. Se nota en sus fotitos, mira. Profesionales ellos. Hasta el hermano de la Nacha le dice cuño. Eh, una entrevista hermana, cuñado y yo. ¡Bue! Ya, el Kevlex parte de la familia. El chico dijo, ay, no puede ser, atrapada, ¿por qué dije eso? Pero no nos olvidemos que el Kevlex sabe cómo mover sus fichas en este mundo del TikTok. Si no, que lo diga él. ¿Tienes nada con Domelipa? ¿Quién es Domelipa? No, no tengo nada con ella. Eso va a dar mucho de qué hablar, ¿sí sabes, no? De eso se trata, ¿no? Sabe bastante de este negocio. Pasamos a la sección. ¿Se acuerdan del video donde decían que Kubo no solamente está utilizando a Kim? Que le conviene ser su amigo. Que él antes no quería nada con Kim porque era amigo de Kenia. Bueno, en ese video, Brianda lo defiende. Que sea amigo de Kenny no tiene que ver nada con que Kim ahora que la conoció, que es lindísima. No tiene que ver nada con que Kim ahora que la conoció, que es lindísima. Dejen de inventar rivalidades. Puede ser amics de ambas. Brianda está bien atenta a los edits que hacen. Bueno, igual Kuno no ha hablado acerca del tema. Eso que tuvo un live y no habló muchas cosas. Parece que solamente fue para conversar y maquillarse y promocionar lo que tenía que hacer. Porque yo le preguntaba cada rato si se había peleado con la Diana y no me quiso responder. Así que me hacen el favor de preguntarle ya que ustedes están bien pendientes. Ahí le llenan las preguntas que si se peleó con la Diana para que ella hable, por favor. Igual como siempre, hablando bien y hablando mal, le celebramos que el Kuno fue tendencia en Twitter. Porque lo invitaron al programa En la Caminera. Y fue tendencia México con 13.000 tweets. Si tiene su gente o no. Pasamos a la sección. Pribe, quédate aquí para ver a Pribe. Naim nos dejó pensando con este video que dice. Le voy a hacer dúo cuando estemos todos juntos. Entonces dijeron, ah, es con los Pribe. Va a ser dúo cuando esté con los Pribe. O él se va para México o ellos van para España. Una de dos, pero ya se va a encontrar. Se acerca el día, amigos. Donde sí fue un poco turbia las circunstancias y la situación. Es porque Naim, pues en este video de esta chica, muy guapa ella. Le pone, sube más TikToks. Y todo el mundo, ah. Unos empezaron a reír. Otros fue como que, ah, qué extraño. Y otros piensan como la segunda etiqueta que se da en este comentario. Se pasó de lanzano. Fue como que, ah, ya. Es en ahí. Y ya que estábamos hablando de segundas cuentas. Pues Diane también tiene su segunda cuenta. Y ahí empieza a revelar cosas y características de la Fer. Porque le gusta, pues le gusta. Y otros que también están juntos y ya no lo pueden negar más. Son Ralph y Amaranta que dicen que viven juntos o qué, manos. Que paran todo el día ahí, en la misma casa. Cuéntenos, pues. Igual se están haciendo bromas y todo. Está bonita la cosa, ¿no? Parece que arreglaron sus diferencias. Y le dicen a Ralph que ella se va a vengar de esa broma. A ver, pues si puede, mana. Y aquí siempre hablamos de Orson con Vale. Acá les tengo una noticia de Vale. Ya que la Vale, pues, tenía un ex. Y justo en este video le preguntan si le cae la novia ahora del ex. Y ella dice que no. ¿Te cae bien, cons? No. No. No, mami. ¡Ya, ya, 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 ya! Bien sincera ella, ¿no? Pero la gente lo tomó a mal. Y Vale en el video respondió. Oigan, nada es personal. El que no me caiga no significa que no sea una excelente persona. Así es el juego. Y si ella no lo toma personal, ustedes menos. Después dijeron que puede estar celosa. Ya eso implica mucho. Pero es la novia de su ex. ¿Puede no caerle? ¿Ustedes qué dicen? Para terminar, parece que Libardo está saliendo con alguien. Dicen. ¿Por qué me dicen eso? Porque tiene el labio mordido. Alguien se lo comió. Y según Libardo, dice que él mismo se mordió. Se autolesionó. ¿Ustedes qué dicen? A ver, amigo Libardo. Yo sí te quisiera ver en pareja, la verdad. ¿Nunca te hemos visto en pareja? Ya es momento. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a todos los que comentan mi video. Siempre los veo, ya saben. Les pongo un corazoncito, les comento. Algunos días nada más que no puedo porque estoy un poco atareada con otras cositas. Pero trato siempre de estar presente con ustedes, chicos. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Se quedó la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.